La educación primaria es la de mayores decepciones en los últimos 30 años. La educación primaria es la de mayores decepciones en los últimos 30 años. La educación primaria es la de mayores decepciones en los últimos 30 años. La educación primaria es la de mayores decepciones en los últimos 30 años. La educación primaria es la de mayores decepciones en los últimos 30 años. La educación primaria es la de mayores decepciones en los últimos 30 años. La educación primaria es la de mayores decepciones en los últimos 30 años. La educación primaria es la de mayores decepciones en los últimos 30 años. La educación primaria es la de mayores decepciones en los últimos 30 años. La educación primaria es la de mayores decepciones en los últimos 30 años. ¡Suscríbete al canal! Las mujeres mexicanas ocupan el segundo lugar en sentirse estresadas solo después de las hindúes. Bienvenidos a PJ News, noticias con estilo. Agradecemos al Instituto Mexicano de la Juventud y al Instituto Hidalguense de la Juventud porque gracias a ellos llegamos a cada uno de ustedes. No olvides ver nuestras próximas emisiones en el canal HGO Juventud en YouTube y en Facebook búscanos como PJ News 1. Hoy tendremos 20 datos interesantes de México. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! 1. El nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos. El nombre es relativamente nuevo ya que en el año 1821, tras la independencia del Imperio Español, se acordó llamar al país Imperio Mexicano. Tres años después, en 1824, al tener como paradigma a los Estados Unidos de América, como el ejemplo de libertad y democracia, los constituyentes decidieron adoptar el nombre de Estados Unidos a la República Mexicana. 2. La bandera de México está compuesta de tres franjas verticales iguales, cada una de un color, verde, blanco y rojo. Entre los significados que les han otorgado a los colores, el verde simboliza la independencia, el blanco la unidad y el rojo la sangre de los héroes nacionales. En el centro, se encuentra uno de los símbolos patios más importantes del país, el escudo nacional, fundado en la leyenda azteca y que está compuesto de un águila devorando a una serpiente encima de un nopal. 3. Hoy en día, los mexicanos son mezcla de muchas civilizaciones que estuvieron antes que ellos, por ejemplo, los olmecas, zapotecas, toltecas, mayas, aztecas, españoles y más. 4. La primera gran civilización en México fueron los olmecas. Esta cultura floreció entre 1200 y 300 a.C. Parece ser que fueron los primeros en construir sitios ceremoniales a gran escala y se les reconoce también por esculpir las colosales cabezas olmecas. 5. La Universidad Nacional Autónoma de México fue fundada en 1551, siendo la primera institución en ofrecer cátedras en América. Fue organizada pensando en la Universidad de Salamanca, formada por las facultades de Medicina, Teología, Cánones, Leyes, Artes y más. 6. En el año 1539 se utilizó en México la primer imprenta en América. 7. El Sacagüil es un tamal procedente de la Huasteca y de la Sierra Hidalguense, que puede llegar a medir hasta 5 metros de largo. El tamal es un platillo mexicano preparado con masa de maíz rellena de ingredientes como carne o pollo, vegetales o chiles y envuelta en hojas de plátano o de mazorca de maíz. 8. El maíz, el chile y el chocolate son originarios de México. Cría hoy el mundo sin el chocolate gracias a México. 9. La Poincetía, también conocida como Nochebuena, es una planta originaria de México. El nombre Poincetía se le dio en homenaje a Joel Roberts Poincet, el primer embajador de Estados Unidos en México en el año 1820. 10. El Conejo de los Volcanes, también conocido como Sacauche o Zacalt, es un endémico de México. Es un roedor de color ocre oscuro y viente grisáceo, que mide unos 30 centímetros de largo y pesa una media de 400 gramos. Actualmente se encuentra en peligro de extinción. 11. El jaguar, con una longitud aproximada de 1.70 a 2.30 metros, es el gato salvaje más grande de América y la tercera especie de felino más grande del mundo. Este elegante animal se puede encontrar en las selvas del sur del país, donde es el mayor depredador junto al caimán. 12. La Mariposa Monarca, es una especie que cada año entre los meses de octubre y marzo viaja más de 4.000 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos para sentarse en los bosques de Ollameles, en los estados de Michoacán y México. Verlas es un espectáculo, ya que son millones de mariposas que se trasladan a nuestro país. 13. El Chihuahua, el perro más pequeño del mundo, recibe su nombre del estado mexicano localizado en el norte del país. 14. La frontera entre Estados Unidos y México, es la segunda más grande del mundo, después de la que divide a Canadá y Estados Unidos. 15. Después de Brasil, es el país con más ciudadanos católicos. 16. En México, es costumbre que los niños reciban los regalos de Navidad del día 6 de enero, con la celebración de la llegada de los Tres Reyes Magos. 17. México se encuentra en el cinturón o anillo de fuego del Pacífico. Esto ocasiona que en el país haya una fuerte actividad sísmica y volcánica. 18. La Ciudad de México se construyó sobre las ruinas de la Gran Tenochtitlán, ciudad azteca, que sobre lo que era un enorme lago, esto ha causado que la ciudad poco a poco se vaya hundiendo, teniendo que reforzar las estructuras arquitectónicas constantemente. 19. La Ciudad de México es de las más antiguas de América. 20. En la Ciudad de México viven más de 20.843.000 habitantes. Esto se convierte, según la ONU, en la cuarta ciudad más poblada del mundo. Por encima se encuentran Tokio, la más poblada del mundo, con 37.833.000 habitantes. Delhi, con 24.953.000 habitantes. Y Shanghái, con 22.991.000 pobladores. Estos fueron las 20 cosas que no sabías de México. No te pierdas la próxima emisión de PJ News Noticias con Estilo, en nuestro canal HGO Juventud, en YouTube, martes y jueves, 11 de la mañana. Si tienes Facebook, búscanos como PJ News 1. Yo me despido, soy Newsman. Hasta la próxima. Hola, nosotros somos Adelaide. La banda empieza con Jiber y yo que nos conocimos en la prepa. Era como un sueño que teníamos hacer una agrupación y ya poco a poco se fue haciendo algo más serio y ya fue cuando los demás se integraron a la banda y pues hasta el momento nos ha ido bien a funcionar. Nuestro tema es el bullying y esencialmente creemos que hoy en día se pone mucho en práctica y sobre todo en nuestro ámbito de la sociedad en las redes sociales. Creo que hoy en día las redes sociales son un arma de doble filo. Son para compartir nuestras cosas, fotos, videos y no tanto como para ir a las demás personas. Ese es el uso que le deberíamos de dar hoy en día a las redes sociales. El encube es el poder joven que todos los chavos ahorita estamos buscando y creo que es un apoyo que necesitamos todos y más como jóvenes nos tenemos que apoyar en todo y pues no hay de otra, seguirme y luchar por los sueños que tenemos. Cerraré los ojos es la cura pero no la solución para jamás perderte. Y vuelve a ese día donde todo comenzó. Y tal vez cambié, tal vez cambié, tal vez cambié, los detalles que cambiaron en tu corazón. ¿Qué onda? Nosotros somos... ¡Aleline! Y somos parte de la plataforma de talento de... ¡Poder Joven!